La comunidad de regantes de Cayén, tras acogerse a las ayudas para modernización de infraestructuras hidráulicas en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, solicitó la declaración de interés general para su iniciativa. Una de las mejoras que se aportaron fue la instalación del Programa Telegestar, tal y como explica Ramiro Sarbisé, responsable de obras y proyectos en Sarga. Una vez terminada la obra de modernización de riegos, nos dimos cuenta de que de alguna manera había que optimizar y tener un ahorro energético en la medida que la zona y la propia instalación con la que contábamos pudiera darnos a la obra finalizada. Entonces, mediante la herramienta Telegestar se buscaba tener las necesidades de presión y de caudales óptimas en cada momento y en función de las demandas, de unas demandas que se organizaban o se organizan mensualmente por parte del personal responsable de la comunidad de regantes y con ese pequeño esfuerzo de organización y con la ayuda del programa Telegestar se organizan esos riegos haciendo un riego óptimo que genere un ahorro energético y finalmente poder conseguir con ellos el menor precio o el menor coste de euros por metro cúbico bombeado. Telegestar es una solución inmediata, eficaz y productiva que posibilita incorporar de forma muy sencilla las potentes herramientas de análisis hidráulico directo e inverso. Funciona como una especie de juego Tetris donde los riegos más largos, más pequeños que hay en la superficie regable los organiza de una manera que te dé una combinación de riegos óptima y económicamente la mejor para el usuario, para el conjunto de la comunidad de regantes. Todo ello conlleva una mejora de la gestión debido a una mayor flexibilidad de la misma, a criterios dinámicos constantemente adaptados al estado concreto de demanda y a una organización racional de la demanda de agua para evitar colapsos en el sistema. Al final es satisfacción por el trabajo también que el personal de la comunidad hace para conseguir ese ahorro y ver que ese esfuerzo tiene su fruto en un ahorro para la comunidad, para el bien general. Telegestar se ideó para que fuera sencillo de utilizar y se pudiera extrapolar a otras comunidades de regantes. Gracias. 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 Gracias.